En otras noticias también importantes del departamento de Santander, en las últimas horas se reportó una nueva persona quemada con pólvora. Se trata de una niña de seis meses en el norte de Bucaramanga. La bebé de seis meses se encontraba en los brazos de su mamá en la entrada de la casa, cuando de repente cayó el elemento pirotécnico sobre uno de los brazos de la pequeña. Aún se desconoce quién lo habría lanzado. Es importante hacer prevención, traerlos inmediatamente a la institución de salud y en lo posible evitar sacarlos en sitios en donde se están haciendo juegos pirotécnicos. La menor fue trasladada al Hospital Local del Norte de Bucaramanga, donde fue atendida con quemaduras de segundo grado. Le cayó una chispita mariposa en su brazo y que ella le hizo la curación en casa. Le revisamos la herida, hacemos la curación. Durante diciembre nueve personas han resultado quemadas en Santander, tres de ellas han sido menores de edad. Cuando se presentan niños o niñas quemados con pólvora no estaríamos solo frente a un comportamiento contrario a la convivencia, sino que los adultos podrían enfrentar procesos judiciales y hasta administrativos. En lo que va del año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha estado al frente de casos de menores lesionados con pólvora. Lo más preocupante es que en varios de estos los padres han tenido una presunta responsabilidad. Todos los casos de niños o niñas lesionados por pólvora se encuentran siendo evaluados por la autoridad administrativa competente. Desde el ICBF ya impusimos las primeras sanciones a padres de familia que por negligencia o irresponsabilidad permitieron que sus hijos resultaran lesionados por pólvora. En un total de 12 departamentos hemos abierto 22 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a favor de los niños. De este total, nuestros defensores de familia han impuesto 17 amonestaciones que consisten en asistir a un taller de buenas prácticas de crianza impartido por la Defensoría del Pueblo. Las autoridades intensificaron los operativos para evitar que hayan más víctimas de quemaduras con pólvora. Estos operativos que han dispuesto las autoridades no son solo para evitar que hayan más quemados con pólvora. También aseguraron que intensificaron la búsqueda de la persona que lanzó el elemento pirotécnico que le causó las heridas a la niña de seis meses. Desde el municipio de Lebrija, en Santander, Sergio Díaz, Noticias Caracol. ¡Gracias!